Bájenme, dame la prenda, quiero que el público lo empuje y pudo las luces Lleganos en ánimo para saludarles a todos ustedes Bájenme las luces por favor, apagan las luces, que la gente todas las luces apagan todas las luces Y el viene acompañado de su equipo de trabajo Ahí está, ahí está, Ángel Morán Lleganos en ánimo para saludarles a todos ustedes Lleganos en ánimo para saludarles a todos ustedes Bájenme las luces, que la gente todas las luces Y el viene acompañado de la juventud Arriba, quiero oírme Acá el escenario, sube la música, sube la música, sube la música Venga el escenario por favor, acá el escenario Venga el escenario Y siguen los celulares Para brisa, línea para brisa Para brisa, línea para brisa Arriba celulares Arriba celulares Y antes es una fiesta inmigualable Y cuando te vas a dar a tu celular Bájenme las luces Bájenme las luces Como ustedes Osguien Morán Rodríguez En acción Súmenes Bájenme las luces 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 Continúa, sí señor, Eva, gente maravillosa, está aquí, porque hoy, hoy se vive, un momento histórico, donde Valle de la Virgen, hoy, llevan hasta el recuerdo, de un joven, que va a ser, con hechos, las mejoras, de esta parroquia, Valle de la Virgen, fuertes los aplausos, para la lista 21, que está aquí, ¡Esta viva y se espante, los bailes de triunfo, para Valle de la Virgen, para la lista 21, ¡Esta es el momento de la lista! ¡Valle de la Virgen, piensa bien, el destino del terreno, saluda en un momento, en el mandorilito, 21! Sigan a mí, saludos a ese público. ¡Ya vamos en este momento! ¡Ya vamos en el escenario, Fátima Ponce! ¿Dónde está Fátima Ponce? ¡Fátima Ponce! ¡Los aplausos a Fátima! ¡Fátima Ponce! ¡Se queda encamada! ¡Vamos a escuchar la voz de la mujer! ¡Ella va a representar a todo el grupo de concejales urbanos! ¡Así que, ¡cuantísimas aplausos a Fátima Ponce! ¡Tenemos que votar! ¡Ella va a representar a todo el grupo de concejales urbanos! ¡Habonando a Fátima! ¡Habonando a Fátima Ponce! Y soy el recinto de la destacada. ¡Soy candidata concejal del Cantón Pedro Cardo y también de los recintos que comprenden Valle de la Virgen. Esta noche me siento afortunada por decirlo así, por estar aquí parada frente a ustedes con este gran equipo de trabajo que sé que ganará este 5 de febrero. Hoy quiero saludar al recinto Cañal Común. ¿Dónde está el recinto Cañal Común? También es un gusto para mí saludar al recinto Mamey, a los amigos del recinto Cafajal, a los amigos también del recinto Mantañales, que tengo también el gusto de conocerlos, también Bellavista, Zamora. La verdad es que no quiero que nadie se quede fuera de este saludo, tenemos el bajo, el limón, Cañabraba, pero quiero presentarme como soy. Soy del recinto destacada, hija de un agricultor que hoy tiene la oportunidad de representarlo a cada uno de los recintos, recintos que me siento honrada. ¿Por qué razón? Porque en 38 años de vida política que tiene el cantón, solo los han utilizado, solo nos han utilizado, porque los recursos no se ven. Este 5 de febrero todos mis amigos campesinos, agricultores, levanten la voz y merecemos un cambio, un cambio, dejemos de elegir a los mismos de siempre. Démosle la oportunidad este 5 de febrero de elegir gente nueva, gente responsable, gente que quiere trabajar y servir a cada uno de ustedes. Como mi primer candidato a concejal, es un hombre humilde de corazón, un hombre sencillo, el señor Pedro José Aranea, más conocido como Pepe. Un amigo al que quiere hablar, es un tipo deили powy, es un hombre humilde de corazón. Si te gusta el bien, es un hombre humilde de corazón. Un amigo al que quieras.